Una vez le pedí una foto a Cristiano Ronaldo y me dijo que no. Durante una entrevista, Estefano Pesquiera, nuestro reciente medallista olímpico, contó el lamentable momento que vivió con uno de sus ídolos del fútbol a nivel mundial, Cristiano Ronaldo. Según el ganador del bronce para Perú en París 2024, Cristiano Ronaldo no quiso tomarse una foto con él, pese a que se encontraba solo esperándolo en la puerta del colegio de uno de sus hijos. Una vez le pedí una foto a Cristiano Ronaldo y me dijo que no. Mi tía trabajaba en el colegio del hijo de Cristiano Ronaldo dando clases. Obviamente, entiendo, era su espacio personal. Yo estaba solo y no había nadie más. Y conocía cuál era su carro porque era el que le daban en el Real Madrid en ese tiempo. Me acuerdo que antes que suba le dije, Cristiano, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me dijo, no, 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 no. Estefano Pesquiera recalcó que pese a la actitud de CR7 no dejó de ser su hincha. Pero esto le sirvió a él como ejemplo de lo que no debería hacer si en algún momento de su vida lograba tener éxito en el mundo del deporte. Gracias. 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 Gracias.